Estas son las breves deportivas de IMDECUF. El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través de IMDECUF hizo entrega del calendario de paseos y carreras ciclistas que se desarrollarán durante el 2019. El punto de reunión fue la iglesia Rectoría Divina Providencia, donde los deportistas, además de convivir, recibieron de manos del jefe del desarrollo del deporte, Eleazar Colado, acompañado de Juan Carlos Gil, Coordinador del Deporte Popular, el calendario que contempla 75 carreras para el 2019. IMDECUF desea un buen año y el mejor de los éxitos a todos los clubes que desarrollan esta disciplina. Si deseas saber más sobre los próximos eventos deportivos y competencias en la ciudad y el valle, síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las breves deportivas de IMDECUF. Estas fueron las breves deportivas de IMDECUF. El 22 Ayuntamiento de la Ciudad de